Hola amigos de YouTube, hoy vamos a continuar con la serie de videos para ver el contenido de cómo gestionar los indicadores del plan estratégico de seguridad vial. ¿Listo? Entonces, como lo estamos haciendo con base en un archivo de Excel que yo les he estado compartiendo de cómo pueden ir gestionando los indicadores, vamos a irnos a ese archivo. Vamos a apenerme aquí un poquito más pequeñita la pantalla. Y hoy vamos a ver el indicador número 6. Así que pues le vamos a oprimir aquí en el 6 y automáticamente nos arroja para gestionar ese indicador. Bueno, aquí a partir del indicador número 6 se comienzan ya a gestionar o a hacerle seguimiento a los diferentes programas de intervención del plan estratégico de seguridad vial. Este indicador número 6 va muy dirigido hacia el programa de prevención de la fatiga. ¿Listo? Y habla del exceso de jornadas laborales en los conductores. Bueno, no sé, escriban en la caja de comentarios si en la empresa donde ustedes trabajan los conductores si realmente exceden su jornada laboral. Yo pensaría que sí, yo pensaría que sí. Es algo muy común, es algo muy común. Y fíjese que la persona que esté liderando la implementación del plan estratégico de seguridad vial tiene que buscar la manera de recaudar esa información para poderla gestionar en este indicador. ¿Listo? Vamos a ver el indicador. Bueno, entonces recordemos que pues aquí si le damos volver, pues volvemos otra vez al menú principal. Este es el título como tal del indicador. En este caso, exceso de jornadas laborales en los conductores. Y este es un indicador que se mide de forma porcentual. ¿Listo? Bueno, aquí en esta primera casilla ponemos la meta. La idea, la idea de este indicador es que no existan excesos de jornadas laborales en los conductores. Entonces, lo que yo siempre les he dicho, el contenido, el contenido de este formato es de libre albedrío. O sea, ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. La meta, la meta, ustedes le pueden poner una meta del 20%, del 50%, del 100%, pero la idea es que ustedes tengan un 0% de exceso de jornadas laborales. Esa es la idea, pero pues cada quien, de acuerdo con el contexto propio de su empresa, registra como tal la meta que ustedes quieran. Entonces, aquí vamos a hacer el ejemplo con un 0%. Por ejemplo, ahorita podemos mover ese numerito y ponerle un 20, un 30 para ver cómo se comporta el gráfico y el indicador. Bueno, algo muy importante, la frecuencia de seguimiento de este indicador es mensual, acumulado anual. Si no han visto el video del formulario para erradicar los documentos del PES, los invito a que vean ese formulario. Hay un plazo hasta el 14 de septiembre para poderlo erradicar a las empresas de transporte. Y ahí también yo explico sobre la importancia de tener estos indicadores de forma mensual, porque de acuerdo con ese decreto deben registrarlo de forma mensual. Ojo con eso. Bueno, ahora, ¿quién es el responsable de hacer este cálculo? El que esté liderando la implementación del PES. Entonces, y ahora sí, vamos a mirar cómo se hace la metodología, cuáles son las variables que nos van a alimentar este indicador. Bueno, entonces, prácticamente son dos variables. Son dos variables. La primera variable es el número de excesos en la jornada de trabajo diaria. Pónganle cuidado acá. Vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo yo lo voy a plantear para un ejemplo de 10 trabajadores, de 10 conductores. 10 conductores. Entonces, número de excesos en la jornada diaria. Entonces, si usted tiene 10 conductores, ¿sí? Este conductor se excedió su jornada una vez, este otra vez, este otra vez y así sucesivamente. Y usted tiene que ir sumando los excesos diarios para tener un acumulado mes para poder alimentar este indicador. ¿Listo? Esta partecita de acá que está en esta casilla es lo que me va a alimentar, es lo que me va a alimentar esta casilla de acá. El exceso de jornada diaria, ¿sí? Ojo, es mensual, ¿sí? Pero ustedes tienen que ir en un archivito, ir acumulando el mes para que ustedes simplemente, el diario, para que ustedes simplemente acá en esta casilla registren el mes. ¿Listo? Bueno, y aquí la otra variable, ¿sí? Es la sumatoria total de días trabajados por todos los conductores. Entonces, si tenemos 10 conductores, ¿sí? En enero tenemos 28 días y todos los 28 días trabajaron, multiplican los 10 conductores por los 28 días trabajados y me va a dar esto, 280 días. ¿Sí? Me va a dar 280. Y de ahí sale el porcentaje de los excesos de jornada que tuvieron esos 10 conductores. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer lo práctico, vamos a hacer lo práctico, vamos a registrar acá. Entonces, yo estoy poniendo una meta del 0%, es decir, que yo no tenga excesos de jornada laboral, ¿sí? Esa meta se me va a ver reflejada en esta línea punteada, ¿verdad? Yo la voy a subir, la voy a subir al 20, vamos a escribir 20. Y fíjense en ustedes que sí ve que la línea punteada subió al 20%, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo en que yo me voy a poner una meta en que yo no voy a tener excesos. Entonces, excesos de velocidad. Perdón, excesos de jornada. ¿Listo? Entonces, eso tiene que ir acompañado de campañas, vamos a hablar con operaciones, vamos a buscar que los conductores realmente nos excedan. Es una tarea bastante, bastante, es un reto bastante complejo de cumplir, debido a que hay paros, hay cualquier cantidad de factores que pueden generar que el conductor exceda su jornada laboral. Bueno, entonces vamos a poner esa meta del 0%. Estamos haciendo un ejemplo con 10 conductores, una empresa con 10 conductores, ¿sí? Bueno, entonces resulta que yo muy juiciosamente fui escribiendo en el mes de enero cuántos excesos tuvo por diario cada uno de esos 10 conductores y al final la suma me dio 120 excesos, 120 excesos de jornada, ¿sí? Y ellos trabajaron 280, ¿de dónde sale ese 280? Coge los 10 conductores, los multiplica por los días del mes. Pues enero tiene 31 días, pero realmente trabajaron 28 y eso, por eso sale ese resultado de 280. Al final me va a decir el indicador que tenemos un 43% de excesos de jornada en el mes de enero, de los de la población de conductores, ¿sí? Entonces, resulta que en febrero tuvieron los mismos excesos, ¿sí? Tuvieron las mismas horas. Pero en marzo se comenzaron a gestionar ya actividades, la logística mejoró, no hubo paros, bueno, no sé. Y se bajó y en abril se logró cumplir la meta. Miren dónde logremos cumplir la meta. No tenemos dos, no tenemos excesos de jornada. Entonces, y tuvimos las mismas cantidades de tiempo trabajando. Fíjense que ahí se cumpliría con el porcentaje de la meta, ¿sí ve? Aquí estaríamos cumpliendo en abril y mayo, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes se ponen una meta en que lo máximo que vamos a tener de exceso de jornadas laborales en la población de conductores va a ser del 30%, ¿sí? En varios, del 30%. Tocaría bajarla al 20% para ya tener un cumplimiento. Lo que yo quiero es que ustedes observen cómo se comporta el gráfico, de dónde ustedes pueden sacar la información para gestionar este indicador y también que de una forma práctica, viendo cómo se hace, lo puedan gestionar. Entonces, ustedes ya pueden jugar. Vamos a colocarle el 15. Sí, ustedes cómo ven, cómo se puede apreciar el comportamiento de la meta. Tenemos una meta del 15. Acá tuvimos un 17%, no cumplimos en la meta, el 20% no cumplimos en la meta y así sucesivamente. Ya tendríamos que poner una meta del 50%. Y ahí sí, con este comportamiento de excesos, ya estaríamos cumpliendo porque ninguna supera la meta que se propuso. Bueno, espero que esto sea entendible. Ya en la parte de abajo del formato, ustedes ya deben registrar el análisis de los resultados y un plan de acción. Entonces, estos resultados tienen que ir muy enfocados al programa de prevención de la fatiga. En ese programa, si no han visto el video de cómo se gestiona el programa de prevención de la fatiga, los invito a que lo vean. Y ahí deben plantear una serie de actividades buscando exactamente mejorar o optimizar los excesos de las jornadas laborales. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. Chao, chao.